Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Alberto y Luisa por la presentación y por vuestra generosa invitación a este acto con tanta gente buena y que transmiten tanta energía y tanta ilusión. Gracias a los dos también por vuestra labor desde Castilla y León Económica, una publicación que lleva 25 años ya apostando por esta tierra y manifestando al mundo todas las virtudes que tenemos los castellanos y los leoneses. Gracias por permitirme estar en esta entrega de premios hoy aquí. Hoy los premiados son algunas de las mejores personas de la sociedad, personas que dan siempre lo mejor de sí mismas y que están creando riqueza y producción y empleo para todos los demás. Me gustaría daros la enhorabuena a todos en nombre de la Junta de Castilla y León. Bien, recojo el guante que me han lanzado con el tema de los políticos y quiero desde aquí confirmar mi compromiso de que nunca patrimonializaremos ningún éxito que es vuestro, porque sois vosotros los que os levantáis por la mañana, sois vosotros los que apostáis vuestro dinero, vuestro capital, vuestro esfuerzo para crear vuestras empresas, para dirigir a vuestros equipos. Sois vosotros los que creáis ese empleo y sois vosotros los que tenéis todo ese mérito. Yo me comprometo desde el puesto que me toca en que haremos todo lo que esté en nuestra mano simplemente para no entorpecer vuestra actividad frenética y que tanto éxito os está dando a vosotros, como a vuestros equipos, como a vuestros trabajadores. Quería destacar la relevancia de los sectores de actividad que han sido hoy aquí premiados. La automoción, también la industria auxiliar de la automoción, agroalimentación, distribución, innovación, robótica industrial, sector del vino o gestión de residuos, todos ellos sectores claves e imprescindibles para el tejido industrial de Castilla y León. Además, quería destacar cómo vemos convivencia entre distintos tipos de empresas. Hay pequeñas y medianas empresas, con especial énfasis en la empresa familiar, que tanta importancia tiene nuestra región, pero también multinacionales y empresas de todo tipo. Quería destacar que todas son para nosotros importantes, todas merecen reconocimiento y todas merecen la protección de las instituciones públicas. Me gustaría empezar por el final, dando la enhorabuena al premiado de honor don Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de IVECO de España y director, creo que era de Manufacturing, a nivel global. Es para todos los castellanos y leoneses un honor contar entre nuestros ciudadanos a personas como usted, que son ejemplo de liderazgo y de éxito empresarial. Gracias a sus equipos, gracias a su capacidad de dirección y gracias a su inteligencia. Comparto la emoción que ha transmitido usted al mencionar a su familia, siempre tan importante en cada uno de nuestros éxitos, que nunca son individuales, sino que son colectivos. Quería destacar también que hay otros premiados del sector, como Eduardo Salazar, de Grupo Andrés, y me gustaría decir aquí públicamente que todas las empresas del sector de la automoción, del sector auxiliar del automóvil, van a poder contar siempre con la protección y el auxilio de la Junta de Castilla y León frente a los ataques de un gobierno que ha puesto a esta industria en el disparadero, culpándole de manera injusta de algunos de los problemas que tenemos, como la contaminación del medio ambiente, poniendo palos en las ruedas del diésel y evitando que los coches, por ejemplo, entren en esas llamadas zonas de baja de emisión, poniendo el foco en un sector que no es el culpable de la contaminación a nivel mundial, que está muy por detrás de otros que tienen un mayor impacto medioambiental. Me gustaría también destacar y dar la enhorabuena al mejor directivo de empresa de Castilla y León, don Vicente Orihuela, gerente de la bodega Cuatro Rayas, de denominación de origen Rueda. Me gustaría subrayar el impresionante crecimiento económico y a nivel de facturación de su empresa, vamos, de la empresa que dirige, y destacar que, como en todas las demás empresas que hemos ido viendo sus proyectos y escuchando las intervenciones de sus directivos, que todo lo han conseguido gracias a la internacionalización, la apuesta por la innovación y también por la tecnología y la digitalización. Enhorabuena, Vicente, porque esos éxitos son tuyos, así como de tus equipos y demás clientes, distribuidores, me imagino, y de un gran producto, que es el producto de esta tierra. Igual que he hecho con el sector del automóvil, me gustaría decir también que la Junta de Castilla y León, como ya hemos reiterado en multitud de ocasiones, va a estar hombro con hombro con el sector del vino, un sector fundamental para Castilla y León, que en algunas de las provincias es el sector que más empleo da a esta región, que es un alimento saludable, por supuesto siempre con un consumo responsable como al que acostumbramos, y que además facilita la convivencia y que siempre riega nuestras celebraciones con amigos y familiares. Deben saber todas las empresas del sector, y aquí tenemos también al director financiero de Vega Sicilia, que la Junta de Castilla y León siempre va a hacer lo que esté en su mano, dentro del marco de sus competencias, para proteger al sector del vino. Me gustaría aprovechar que el señor Orihuela, se apellida así, porque cuando estaba preparando esta intervención, he recordado un poema de Miguel Hernández, que ya cité en una ocasión en un discurso, que es la elegía por Ramón Sigé, en la que Miguel Hernández decía, en Orihuela es su pueblo y el mío, se me ha muerto, aquí no ha muerto nadie, como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Y efectivamente, yo sería una hipocresía decir que les quiero a ustedes, así en una manifestación un poco exagerada, pero sí que quiero decirles que la Junta de Castilla y León quiere hacer grandes cosas con ustedes, con las empresas, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus distribuidores, porque, como he dicho al principio de mi intervención, reconocemos que son ustedes los principales motores del crecimiento económico y del empleo de esta región. Me gustaría, además, si me lo permiten hacer esta excepción, también dar la enhorabuena especialmente a doña Arantxa Rodríguez, directora de calidad de Inoporc de Segovia, y también a mi paisana, bueno, de una empresa que está en Burgos, doña Maite Castrillejo, directora de gestión de personas de Hiperbaric. Como ya he dicho en alguna ocasión y alguno ha tenido la oportunidad de escucharlo en directo, me gustaría destacar especialmente el mérito que tienen por haber accedido a sus puestos de responsabilidad por sus propios méritos, gracias a su capacidad, sin necesidad de un feminismo radical que con unas cuotas les ha opado a los puestos que ellas, gracias a su esfuerzo, a su inteligencia y su capacidad, han conseguido por sí mismas. Si me permiten, ya que ha tenido buena acogida esta afirmación, no, de verdad, me gustaría hacer la extensiva a todas las mujeres que hoy están aquí. Desde luego en Castilla y León ninguna castellana, ninguna leonesa, necesita a ninguna Irene Montero, a ningún feminismo radical, a ningún altavoz para conseguir sus propias metas profesionales. Y como he visto que cuando alguno de los premiados recibían sus condecoraciones y distinciones, miraban a lo alto, me imagino que en busca de familia, de amigos, quizá también de algún empleado que les haya ayudado a obtener este éxito, a mí también me gustaría hacer una mención especial a don José Vicente Forner, no porque sea familiar mío, ni todavía amigo, quizás algún día, sino porque me ha recordado, cuando estaba repasando quiénes iban a ser los premiados, a mi abuelo, que es Johannes Frings, que estuvo mucho tiempo también trabajando en Magaz como gerente de una empresa que se llama Carpesa, de carpintería PVC, y que mi abuelo me recuerda mucho a todos ustedes. Es una persona que me ha transmitido algunos de los mejores valores que procuro poner en práctica, como el sacrificio, la abnegación y el trabajo para sostener una familia y para ayudar a sus trabajadores. Y me gustaría tener un recuerdo especial para él en el día de hoy. Y por último, porque no me quiero dejar a nadie, pues también, por supuesto, enhorabuena a don Antonio Ferrero, a don Luis Antonio Nieto, de Media Mark, de Interop, y por supuesto, pues con todos los méritos, que quería reconocer también, porque a veces a nivel de partido se nos manipula, que este gobierno de coalición da la bienvenida a todos los tipos de empresa, pymes, empresas grandes, pequeñas, de todo tipo, y por supuesto, quiero garantizar que este gobierno de coalición va a otorgar estabilidad, que va a otorgar un marco normativo sencillo, que para eso vamos a constituir una comisión de simplificación administrativa y que va a crear un entorno propicio para la inversión extranjera, por lo que todas las empresas multinacionales son bienvenidas en Castilla y León. Y por último, aunque ya he hecho referencia a él, me gustaría destacar también, por supuesto, en esta línea, a don Gregorio Jiménez, de Restaurant Brand Siberia. Creo que, sin lugar a dudas, es fantástico, son fantásticos todos los proyectos que se nos han presentado hoy aquí, pero lo que hace don Gregorio me ha parecido verdaderamente espectacular. Empezar con cinco restaurantes y acabar con más de mil y con todos esos éxitos internacionales que realmente generan un precedente y marcan un estilo de liderazgo, creo que son de destacar, son de subrayar y son de dar una especial enhorabuena. Enhorabuena, Gregorio, y gracias por transmitirnos ese entusiasmo, esa pasión por el trabajo bien hecho, que, por supuesto, desde la Junta de Castilla y León y al servicio de todos ustedes, procuraremos poner en práctica. Muchas gracias.